Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto Sofocan mis movimientos Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento Que crecen llenas de espanto Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Música Levantan una muralla con benzina y con metralla Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Tu voz seguirá viviendo Música 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 Música